Y es Conchita del Mar, Perla Fina del Oriente, Perla Fina del Oriente Y eres Conchita del Mar, Pizca Chita del Mar Y es Conchita del Mar, Perla Fina del Oriente Y eres Conchita del Mar Y andale, andale, si por lo haces así Conchita, si me hagas que no seas la vida daría por ti La vida daría por ti Y ya está. Si Conchita me dijera, si Conchita me dijera que aquí para pasear, yo la llevaría muy lejos al otro lado del mar. Si Conchita me dijera, si Conchita me dijera que aquí para pasear, yo la llevaría muy lejos a San Lucas. Yo también ando allí, ando allí, Conchita no seas así. Si Conchita me dijera, si Conchita me dijera, si Conchita me dijera que aquí para pasear, yo la llevaría muy lejos al otro lado del mar. Te llevar a pasear, te llevar a pasear, hasta la tierra caliente, hasta la tierra caliente, te llevaría muy lejos al otro lado del mar. Cerca de lo que es el aguacate. Te damos un saludo a la familia. Es otro bonito temita, que dar ritmo desabateado a Conchita del Mar. Maceo Alvarado de aquí del Huariche. Felicidades en la paz y en la iglesia. Recuerden nuestra página de Chiro, ahí formando, compartan, compartan, compartan el video, muchachos. Vamos a estar dedicando a todos los temitas, si tienen algún temita por ahí, háganlo, ya pídanlo. Vamos a poner un cordial saludito aquí para el compito Chiro, informando que se encuentra transmitiendo, claro que sí, este bonito, esta bonita celebración de 65 años de casados por ahí. Los señores, con mucho respeto, claro que sí, vamos a desearles muchas felicidades de parte de sus hijos, toda esta familia que se encuentra con ellos, acompañándolos hoy en su día. Vamos a dedicarles otro bonito temita, especialmente para ellos, rancherito, el temita, la flor hermosa, dedicado, por ahí, si algún temita tiene, le hacen llegar algún temita al compito Chiro, que los informe, y con gusto nosotros vamos a comprecer. Vámonos con el temita, dice la flor hermosa. Saludos, saludos a todos los que nos están comentando. Claro que sí, tal que están reportando por ahí, saluditos a toda la raza, a toda la gente de Corea, hasta la Unión Americana, que se reporten con los temitas, aquí estamos transmitiendo. Saludos, saludos a todos los que nos están comentando. Saludos, saludos a todos los que nos están comentando. Saludos, saludos a todos los que nos están comentando. Saludos, saludos a todos los que nos están comentando. Y acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más Y con un chacarillo A los demás Te voy Morena, ya me despido Mañana a la misma hora Nos volveremos a ver Eres florera, es hermosa Eres perfumada rosa La dueña de mi vida Eres florera, es hermosa Eres perfumada rosa Que ha sido para mí Y acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más Andale pues otro bonito temita Ahí quedó la flor hermosa Dedicado aquí para los Silvina Macego Saludos a mi tío Esteban Y a mis tíos que están ahí De parte de Silvina Le mando saludos a su tío Esteban Y a los tíos que están aquí presentes Saludos a mi tío Tomás Dice también es José Alberto Pues aquí nos encontramos En el Guariche Aquí cerca del aguacate Viene siendo casi igual Aguacate está aquí cerca Saludos Saludos para todos Los que nos están mirando Ahí para toda la familia Macedo Alvarado Allá en lo que es Por ahí por Texas Norte Carolina ¿Dónde están ellos? Norte Carolina Estamos celebrando Su aniversario ¿Verdad? Sí ¿Cuántos años cumplen? Cumplimos 65 Ya de casados 65 años de casados Y estamos festejando Su cumpleaños también A lo mismo Sí, ajá Sí, también Felicidades doña Estefanía Gracias a mis hijos Que pues Me mandaron a hacer Este 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 Convito Y yo les doy gracias A todos mis hijos Y a mis nietos Mis sobrinos Muy bien Que están conmigo Muy bien Un abrazo Ajá Ajá Para que La estoy pasando gusto Que gracias a ellos Pasando la gusto Con su programa Que me mandaron Pues va Muy bien Ahorita la están mirando Totalmente en vivo Allá ahorita ellos En Estados Unidos Sí, me acaba de hablar Mi hija Esa Silvina Ajá Me estaba mirando Que dice que ya la miró Sí, porque Le dije Yo estaba hablando con ella Y oí el carrito Que venía Y ya le dije Yo creo que ya viene Ay, mamá Vete Vete Qué bueno Qué bueno Pues aquí estamos Nuestra página es Chiro A Informando Transmitiendo totalmente en vivo Desde el Guariche Aquí cerca del aguacate Guerrero Dice Saludos a Genia Dice También dice Dice Silvina Dice Qué chulos Mis padres Los quiero muchísimo Dice Ahí las está mirando Silvina Maceo Ok Pero Silvina Es su hija Dice Qué chulos Están Dice Que los quiere muchísimo Los está mirando Ahorita Gracias Luisa Doña Luisa Betancur Dice Perdón Luisa Feliz cumpleaños Tía Estefanía Feliz aniversario Ahora le ves Feliz aniversario De parte de sus familias Hijos e hijas También Vamos con Temita Le vamos a dedicar La luz de tus ojos Para ustedes Claro que sí Hoy en este día En esta tardecita Casi no Todavía no Todavía de día Vamos con ese Vuelto Temita Dice La luz de tus ojos Carlos No lo más Vuelto Temita Yo no voy a olvidarme de ti, yo no puedo El amor que me diste una vez Se ha penado en mi ser hasta dentro de mi alma Desde más en más en los sueños mucho más yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer como nunca lo he soñado Qué tristeza me da de saber que tú si me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí ya no eres como antes Eres el tiempo que ayer cuando tú me buscabas Con palabras bonitas de amor como merengue amada Yo quería buscar un sonido que tú me amas Con palabras bonitas de amor como merengue amada Con palabras bonitas de amor como merengue amada Con palabras bonitas de amor como merengue amada ¡Vamos! Con palabras bonitas de amor como merengue amada Con palabras bonitas de amor como merengue amada Con palabras bonitas de amor como merengue amada La chiquita a la luz de tus ojos Especialmente dedicado para los señores que están llevando por acá Su aniversario, sesenta y cinco años Vestejándolos al lado de familiares Toda esta gente aquí presente La agrupación norteña, la banda centella también Así que nos vamos a ir adelante Continuando y para una vez otro bonito temita Aquí a través de Giro informando Transmitiendo en vivo, claro que sí, este bonito Viste este bonito festejo, cómo no Y nosotros vamos a ir adelante Continuando y para una vez otro bonito temita Alguna canción que quieras, doñita A ver si está bien, pídala A ver si la ponemos Una canción, ¿qué quieres pedir por ahí? A ver, ¿cuál quieres? No, 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 déjeme Muchachos, modesta Ayala Para toda mi familia del norte Y todos los que me acompañan Mira, se les descargó es que me tenemos un chido Quería ver si no me bajaba la letra De la canción que me estás pidiendo, chido A jala, modesta Ayala la letra Para todos mis hijos, para todos mis hijos que están en el norte No, 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 no No, 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 no Las atletas, descargó 어ezes Pablo, Pablo Państu No, 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 no Ahí está Salagante mis hijos en el norte de toda mi familia muy bien vamos a conocer claro que sí a la señora como se llama? doña estefanía para su esposo para los dos el corrido molesta ya la viejito el tema muy bonito con gusto lo vamos a poner corredita un domingo molesta encontré por las calles lucidas desguadas y me dijo me vine a pasear en un tren de muerte que molesta tan linda y hermosa que ella a mí me robó el corazón ayer tarde platiqué con ella y me dijo mañana me voy como se llama el intento de amarte un domingo logré la intención de amarte platiqué con ella y me dijo mañana me voy con las señas que te voy a dar a mi casa debes encontrarla en la puerta un barata de acero y un letero de molesta ya la otro día por tierra me fui muy temprano llegué a testecadas lo primero que voy encontrando fue un letero de molesta ya la en los marcos que tenía la puerta en los marcos que tenía la puerta ahí estábamos de estas sentadas y me dijo para donde vas soy la misma que viste en igual ella misma pronunció a sus padres con muchísima amabilidad hay tan hombre que busca trabajo que usted dice papá si te da que usted dice papá si te da conocer, porque hay hombres que buscan trabajo, y otros vienen buscando mujeres, soy un hombre que vengo de lejos, vivo errante como un pasajero, mis camisas de manta mallada, mis guaraches de tres agujeros, once días que estuve en su casa, que ella a mi me robó la existencia, y no desca de ser mi mujer, mientras Dios me cogerá por la que está despejando, dice acá, dice Pablo, que las 15 hermanas primeras, con gran salud para mi tía Estebanía, hoy en este día, y siempre que Dios me la bendiga, siempre, a él y a toda su familia, a mi tío Chalo también, toda la familia, Macedo, toda la familia, parado con usted, salud para mi tía Esteban. Gracias, gracias a todos los que están acompañando. A la señora Doña Estefanía, que solicitó el corrido modesta, y a la, a la, para decirnos adelante nosotros, poniéndole los temitas a las canciones, así pues como lo están haciendo, que sigan solicitando algún temita, que quieran, a ver si está, lo tenemos, con gusto se lo vamos a poner. Ánimo, vámonos con el temita, la pienta linda, vamos a dedicárselo a ellos, claro que sí, los de Estebanía, a su esposo, señor esposo, claro que sí, que se encuentran festejando, 65 años de casados, de matrimonio, claro que sí. Así pues, vámonos con nosotros también, deseándoles felicidades, ahí vamos a poner los saluditos a toda la raza, a toda la gente que se encuentra mirando esta bonita festejo, claro que sí, los saludamos, si adquieren algún temita, que se recuerden, háganlo llegar, felicitando a la pareja, claro que sí. Ánimo, vámonos con este temita, que nos desean llegar, que lleva por nombre, el temita de la fiesta linda, guachitos, séntala bonito, nos pegamos con ese bonito temita, para continuar adelante con la música. Hace tiempo, hace tiempo, que yo duermo un sentimiento, recordando, que está justo en mi vida, hace tiempo, que yo vengo aquí sufriendo, porque mi alma, pobre alma, no te olvido. Nuestras vidas son ahora muy distintas. En su dependencia, ¿no? Tú eres diosurón, y nunca sigo siendo tuyo. Es mi triste, el tant como en mi pret crock, que llevar en el alma el tanto río. Mi cariño no ha cambiado No te culpo de ser falsa y traicionera Te perdono y que todavía te quiero Ya me haces muchas, muchas primaveras No puedo obligarte, no podría vivir mejor No te pido ni te ruego a que me quieras Solo quiero que mi saque es mi ranchera El cariño que mi vida te ofreciera No lo olvides, frita linda, no lo olvides No lo olvides, frita linda No lo olvides, frita linda No lo olvides, frita linda Muy bonito, frita linda Que muy felicitado Angélica Marcelo Angélica Marcelo está pidiendo que si le cantan Por favor, me encuentro mejor ¿Qué se las trae? ¿Qué se las trae? Hija de... ¿Te gusta la letra? ¿Me encuentro mejor? A ver si se... Ahora que me encuentro mejor De la tierra en que nací Hay de mis padres queridos Por su hijo Bueno, después vamos a tratar de conversar con ese bonito temita Para... De parte de Angélica Para sus papás Para sus papás, claro que sí Para la señora Estefanía y su esposo también Claro que sí Chago Ahora le pregunto al Estfanía y para Chago De parte de su hija Angélica De parte de todos sus hijos Vamos a tratar de conversar con el temita, eh ¿Te alcanza, no? ¿Te alcanza? ¿Te alcanza? Voy a ver si la pose más para... ¿Eh? ¿Yo nacen aquí también? ¿Yo sé? ¡Ahí viene! 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 ¡Oh! ¡No! 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 y no 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 y qué el manadero saludos a todos los que nos están comentando y acompañados por medio de esta bonita transmisión en vivo aquí en el huariche guerrero aquí por el aguacate saludos para todos los paisanos de acá de la región de tierra caliente michoacán guerrero salimos con ese día para copitas también ahora con este momento te invito a que dice saludos de sur carolina claro que sí saludos norte carolina un poco lejos de la tierra donde nací ay de mis padres queridos cuánto han sufrido por mí pobrecita de mi madre cuántos consejos me dio con lágrimas en sus ojos sus bendiciones me echó ya no lloré por la receta no sé qué día que soy déjame ricarme suerte voy buscando un porquí y 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 Silvia, los está mirando Flavia dice que los ama mucho y que muy pronto, primeramente Dios los va a venir a visitar Dios que era hijo Dios que era La gema, la jena Muchachos, dice Flavia que si por favor le cantan la jena algo así ha de ser gema porque dice jena, pero a lo mejor es gema gema, ha de ser la gema dice jena es que hay una que se llama gema ajá, porque aquí dice jena, pero bueno gema, entonces va a ser gema ok muy bien, gracias a todos los que están comentando, comentando muchachos, los invito a que compartan, si, es gema se equivocó compartan, compartan, compartan el video muchachos, aquí nos encontramos en el Guarichi Guerrero, acá a las alturas de los cerros hombre saludando a todos nuestros paisanos todas nuestras familias un fuerte saludo, le mandamos a la familia Macedo Alvarado aquí estamos, aquí estamos muchachos familia Betancur, un fuerte saludo allá en la Unión Americana y en diferentes partes de toda la República Mexicana familia Hernández familia Hernández, un fuerte saludo le mandó un saludo también Sefe, el de la banda Turipecuaro a uno de ustedes hace rato ah si Seferino Sefe Maldolado se va a casar apenas ah bueno, pues que nos invite pues dígame si, pues desde el Guarichi el Guarichi allá es Guarichi, Michoacán aquí es Guarichi Guerrero le pusieron cautemo pero no pegó no pegó ya era un Guarichi y ahí sigue yendo el Guarichi así es y que va a decir usted patrón diga vamos a presentar con más carnas de esta bonita tarde al mesando en turno la banda de la gente en la sala de la gente que se encuentra hoy aquí en la sala de la gente saludo para mi hermana Melquiade mi hermana mi hermana Cirila que está a la Zarao Carnas para mi hermana Melquiade es de Norte parece que ese temita no está copita Chira informándole le vamos a poner otra vamos con el tema de hermoso cariño para todas las familias de la familia Serrano por haberle saludos a Norte Carolina hermoso cariño ahí está no la sabe león la dejemos a la mejor usted la mejor te la pueden cantar rato dice que no no las no las sacaron la puede cantar la mejor era no la puede sacar la banda aunque es un tono diferente o que la canta el norteño rato ustedes don a pineda saludos a los hermosa pareja dios los bendiga siempre aunque no gracias mis tíos compartan 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 el video es muy importante que lo compartan abrazo a ustedes saludos como piedra preciosa como divina joya valiosa de verdad si tus ojos no me mentes si tus ojos no me engañan tu belleza es inigual tuve una vez la ilusión de tener a un amor en el cielo amane luego que te de mujer yo te de tu querer cuento distinta mi alma eres la quema que vivas que vivas que vivas que vivas por eso quise cantar y gritar y gritar que te quiero y gritar que te quiero y gritar y gritar y gritar y gritar y gritar que te quiero y gritar que te quiero y gritar que te quiero y gritar y gritar y que te quiero porque te sentía que te quiero que te quiero conmigo el aplauso bravo el aplauso muchachos el aplauso felicidades familia Familia Macedo Alvarado, mandamos un fuerte saludo a todos sus hijos, a toda la familia, a todos sus sobrinos, a todos sus nietos, los saludamos nuevamente desde aquí, desde el Guariche Guerrero, aquí estamos en casa de la familia Macedo Alvarado, gracias por la invitación, a todos sus hijos, a toda su familia, página Chiro A informando, transmitimos totalmente en vivo desde acá, desde el estado de Guerrero, acá en las alturas, a gallo, cerros estamos aquí, acá por el Guariche Guerrero, y un saludo para mis hermanos que están allá en Carolina, así es, un saludo para todos, aquí nos están mirando ellos totalmente en vivo, que bueno, les damos las gracias, aquí estamos para servirles a todos, a todos nuestros paisanos, en lo que se les ofrezca, contáctenos a nuestro número, que en un ratito más les vamos a compartir nuestro número, es el 435-106-2090, 435-106-2090, ese es nuestro número para cualquier contratación, de aquí en lo que, en cualquier parte de la república podemos ir nosotros, pónganse en contacto con nosotros, invítenos, donde sea, en cualquier parte de la república, porque en Estados Unidos, por el momento no podemos viajar, porque el pasaporte, pues se nos venció, y hay que volverlo a tramitar. Así es, ahí está, ahí está el, salud, salud, para todos, en un ratito más aquí, pues, entramos. Ok, vamos a poner otro bonito temita, si tienen otro por ahí, que te hayan pedido, compitas, ir informando. Ah, este, ahorita les, creo que no, ahorita no nos han pedido otro, pero, este. Bueno, vámonos con otro, vamos a poner los otros temita, rancherito, cariño. Ya que terminen, entramos de nuevo. ¿Cómo? Eh, una, una y una. Ah, bueno, yo oíste. Para cualquier contratación. Sí, una ocasión y una. Una hora. Una hora. Para cualquier contratación, de Chiro va informando. Y le pones, ¿no? 4.5. Ah, mira. Pones 11. ¿Verdad? Para cualquier información. Para cualquier información. Contratación. ¿Cómo se quieren desocupar luego? Para cualquier contratación. Todo está bueno. Ajá. Sí, si se quieren desocupar. ¿Cuántas horas son? Esa es el sistema de la roja. Ahí van a tocar como 10 horas. Marquenla 0.1.52. Caminos de Michoacán nos pidieron, muchachos. No, pues, entonces, no, ustedes quieren tocar. Marquenla 0.1.52. ¿Cómo, qué no hay una? Una hora, carona. 52. 4.35. 0.106.20. ¿O se quieren desocupar de un solo?